Pero esta acción preventiva dice claramente y habla exactamente del acuerdo, el proyecto de acuerdo 002. Así que yo les voy a decir una cosa, palabras desconcejales, es mejor prevenir que tener que lamentar y no es en ánimo de generar susto, porque aquí nadie se asusta. Cuando nosotros tomamos la decisión de ocupar los espacios como estos, pues estábamos dispuestos a estar en la picota pública y que se nos criticaran y que se nos investigaran y que se nos cuestionaran. Pero yo sí nos indico a que reaccionemos. Aquí dice asunto acción preventiva. Y claramente la Procuraduría no les va a decir, porque no va a sobrepasar sus límites. No se va, de cierta manera, a indicar que ustedes deben parar el estudio. No señor, lo que dice el abogado pues es cierto. Claro, él tiene que emitir un concepto con base a las funciones que cumple el consejo. Pero ojo por esto. Recordemos que muchos de ustedes estuvieron aquí de acuerdo. Es un momento de frenar ese proyecto que buscaba descentralizar el consejo de la administración municipal cuando llegó un documento como este de la Procuraduría Regional. Así que solamente quiero recordarles ese incidente para decirles hoy, ¿cuál es el afán? Para nadie es un secreto. Hoy el señor alcalde tiene mayorías en la comisión. Que no pudo en el pasado porque quienes estuvimos aquí estudiamos muy bien este proyecto. Que no, que no debía pasar. Y yo le puedo decir una cosa. Si queremos evitar los inconvenientes o quieren evitar los inconvenientes, yo los invito a que retiren el proyecto. A que lo archiven como debía ser y como lo indica el reglamento interno. Y que lo presenten en ordinarias. Ya saben que va a pasar este proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema de dar tiempo para evitar? Recordemos que la acción preventiva claramente es sobre el proyecto de acuerdo 002. Así que si mañana presentan nuevamente un proyecto de acuerdo que ya no se denomine 002 sino que se va a denominar de acuerdo al consecutivo, pues sencillo. Ustedes que están afanados, se los digo con mucho respeto, por el lugar del municipio, lo van a poder hacer. No tienen ningún inconveniente. Pero sí los invito a que seamos prudentes en este tipo de acciones preventivas que guía y emite la Procuraduría. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, José Lami. Tiene el uso de la palabra el consejero David Martínez Torres. Bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente, hoy en el diciembre que nos convoca nuevamente la solitud del préstito del alcalde de Rodrigo Lara Sánchez. Dos situaciones. Uno, perdón, porque no es que me lo he dicho. Este que ha comentado el reglamento hace cuatro años, hace que era Rodrigo Lara Sánchez y así se la aprobaban sin ningún problema. Hay que los aprobamos de él. Casar, la fiscal Leila Marlene de Nicón y varios colegas de esa corporación. Perfecto. Es que, consejero, quiero dar la respuesta. Yo no soy abogado, no tengo el honor de ser abogado. Me gusta mucho el derecho. Soy administrador público. Pero también he tenido la oportunidad de coadministrar, ser una de las 20 personas que administra este municipio ya durante 27 años. he estado en frente y he tenido la oportunidad de ser ordinador de gasto. Dos veces. Cosa diferente que no tienen la consejera. Todos los concejales, son poquitos en esta ciudad, tienen la oportunidad de ser presidentes de esta corporación. Y como dijo el santo, cachorro fue uno, sino dos veces la tengo que tener la oportunidad de estar allí. Y cuando uno está ahí, cuando uno está ahí, vaya desde como ha estado su razón, con el camino, usted presidente hoy, consejero, uno ahí se gradúa en el público, porque la cantidad de chicharrones que aportan uno ahí son bien difíciles. Esas acciones de la procuraduría en lo que concierne a Edwin Matínez, cuando estaba frente a las ordenaciones de gastos son muy respetables. Siempre las he agatado de manera inmediata. Hay una persona acá que acá me respete este tipo de instituciones que se llama Edwin Matínez. Yo aplaudo que el señor procurador haya tomado la decisión de abrir una investigación y es que él aquí no está tomando ninguna decisión. Porque si él supiera que acá hay un acto irregular, pues tomaba otro tipo de decisión. Es que apenas está diciendo, mándenme la información que me voy a poner a leer. Está pidiendo hasta la Corte Municipal. Él está pidiendo la información para mirar si todo está bien. Porque tiene ruedas. Por eso, ante la duda que se ha tirado acá, ante la duda que ha generado algunos concejales, él tampoco puede hacerse de los hijos, o sea, de los hijos sordos con las denuncias o con las dudas que ustedes tienen. Es la obligación de él. No solamente porque van a proceder, ante la duda de cualquier ciudadano, él tiene que emitir, investigar. Eso lo tiene que hacer de una vez. Porque un medio de comunicación transmita esa duda. Él debe investigar. Lo que él está diciendo ahí, yo no soy abogado, yo soy administrador público, como es lo que le digo. Él lo que está diciendo es que empieza, a partir de ahora, una investigación. Señores, consejos de Neva, a presidente, reunir también, el proyecto de acuerdo, todo. Pidiendo para él ponerse a estudiar y prensar. Si el procurador, y el que me diga que lo contrario está perdiendo el año, no fue a la escuela, no fue al colegio, no fue a la universidad. Diferente que esta semana, doctor Patiño y señora administración, cuando ya se le entreguen los documentos primeros, que de manera inmediata el presidente de esta corporación le va a entregar información, porque si está, ¿por qué no lo van a entregar? Pero además da unos tiempos sedentores. Diferente a que mañana, pasado, en la plenaria, antes de la plenaria, la Procuraduría pidió ya una acción presentiva donde diga, absténgase, suspéndala del estudio, inmediatamente, eso es el primer apartado, porque es una decisión, pero que porque la Procuraduría apenas dice, oiga, regáleme las copias de eso que tienen allá para poderlo, ustedes vamos a parar el proceso. No. Eso, yo lo tengo que dar claridad frente, frente al tema que, que respeto a la Procuraduría, pero que dentro del marco de respeto hay que entregar la información que ellos están solicitando, en el concreto. Dos, que esta mañana tuvo la oportunidad de escuchar, no lo conozco, a un nuevo asesor, no sé si es el de ningún año pasado, es nuevo, es nuevo, yo no lo conozco, pero me parece muy aterrizada su, su aprehensión jurídica, su concepto jurídico, y con esto, doctor Armour de Globo, no tendría problemas jurídicamente, para darle la viabilidad al proyecto. Esa sería mi, mi aporte, dejando claridad nuevamente, que respeto las instituciones, y que estoy para acatar cualquier decisión de la Procuraduría, en el momento que lo requiera de manera formal y virtual. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Martínez. Seguimos en el punto de aprobación, siendo las seis, y cincuenta y dos minutos, señor secretario, si no se le, el artículo 116. Artículo 116. Aprobación y o modificación del orden del día. Puesto en consideración, el orden del día, ese se aprobará por votación ordinaria, o se reformará, a solicitud de cualquiera de los consejales, con la excepción de la citación de funcionarios, que siempre encabezará tal orden, siempre y cuando no exista excepción, dentro del ordenamiento jurídico. Pasada la media hora máximo de deliberación sobre el orden del día, se debe dar por terminada su discusión, y la presidencia los someterá, los someterá de inmediato a votación, teniendo en cuenta la inclusión de todas las solicitaciones propuestas, evacuando, de ser el caso cada una de ellas, en el orden de su solicitud. Señor presidente, está ahí el artículo 116. Muchas gracias, señor secretario. Y como aquí lo que han venido son las dudas del ordenamiento, tenemos este artículo, el concejal Lourdes, y que es la seguridad política de todos nosotros, especialmente la mesa directiva, y donde dice máximo 30 minutos, máximo 30 minutos, nosotros arrancamos, el punto del orden del día, siendo las 6 y 25 de la tarde, arrancamos la sesión a las 6 y 20, son las 6 y 53 minutos, y entonces el día secretario sí va a ser tomada la votación desde el orden del día, con la proposición que ha hecho la concejal Lourdes Mateos, que sería entonces, ¿de qué forma quedaría la votación? Presidente, pero me quedaría dos minutos, es porque me quedaría dos minutos, ¿o? Bueno, la palabra, dos minutos para la concejal, y terminada la concedencia, presidente de la concejal, tomamos la votación. Gracias, presidente. Mire, está en la siguiente, presidente, y con chocistas, con lejales, si ustedes van a excluir, o sea, o van a desestimar la importancia que tiene este llamado que hace la procuraduría, yo les quiero contar que ese concepto jurídico que yo también leí, no aclara si no oscurece más, no aclara si no oscurece más, yo les quiero tener cuidado un poquito, porque miren lo que dicen, van a leer textualmente lo que dicen, deberes de verificación de los requisitos, donde la legalidad de los proyectos de acuerdo es una función del concejal con él, constitucionalidad, legalidad y conveniencia, esto es un error de interpretación absoluta, o la responsabilidad disciplinaria sobre los proyectos de acuerdo es absolutamente individual, no solamente el concejal con él. El concejal con él puede decir lo que quiere y dar su concepto, pero los concejales también estamos obligados a verificar los requisitos de legalidad, porque cuando uno nos abre la procuraduría, uno va a decir, no, yo voy a por eso porque este concejal con él me dijo, la responsabilidad disciplinaria concejal de él es individual, por eso el concepto jurídico está en todos los casos errados. Segundo, únete inclusivamente como consecuencia de una inobservancia del autor frente a la solicitud del concejal ponente, para que él pueda desarrollar su función de verificación de los requisitos formales. Esto también es un error de anticipación que está plenamente discutido. Pero me llama la atención el último concejal, y en esto quiero que usted le ponga mucha atención porque aquí usted puede haber ocurrido un error disciplinario bien grave y el concejal ponente también. Si se acercaron de forma de liberar nuevos documentos sin debía solicitud del concejal ponente, no deben ser incorporados dentro del cuerpo del proyecto y deben ser descartados. Eso dice el concepto jurídico que ustedes acabaron de leer, pero yo le digo, presidente y concejal ponente, si sí lo solicitó, los habían radicado fuera del tiempo, y esto teniendo en cuenta que los dos documentos, como ya lo escribió el concejal Juan Diego Vanna, son absolutamente diferentes. Pero si no lo solicitó, como me imagino que lo que está diciendo aquí el concejal, pues peor, si no lo solicitó, peor, porque eso significa que usted radicó una ponencia de interés plena comisión jurídica y se va a la Procuraduría José Malcerna porque los dos documentos son diferentes. Y además, Pablo, si me regalas el video, por favor. ...con todos los requisitos, pero la condeja no es de la razón, el concejal hizo una solicitud y ahí pidió la actualización de los requisitos certificados. José Pablo, presidente, usted durante la sesión dijo, dijo y afirmó y certificó como presidente de esta comisión que había habido una solicitud por parte del concejal ponente de una aclaración. Así que, si usted certificó eso en una sesión que está en acta, está en acta, usted con el que es el rol disciplinario. Otro, visión de trámite, presidente, le solicito, ya que no hizo caso la vez pasada, y archivar de manera inmediata por vicio del procedimiento, hacer la exclusión del procedimiento de acuerdo con el concejal, hay un piso de trámite, el concejal Jesús, hay un piso de trámite que está advertido para escurrir exenciones disciplinarias si no atienden esto que les estamos advirtiendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, José. Tenemos la cantidad que hemos dicho, que hemos actuado, de qué manera y que se ha hecho. Vuelvo y reitero, yo agradezco que la propiedad haya enviado esta nota y esté pidiendo cómo el municipio radicó este proyecto y de qué manera se ha llevado el debate. Es eso. Y creo que Constantine lo empezó perfectamente y entendemos cada uno de esos discursos y con esto cerramos esta parte en la aprobación del orden del día y entonces vamos a someter a votación como lo dice el reglamento del artículo 116 que nuestro reglamento que luego de 30 minutos se someta a votación el orden del día y entonces su merced ha hecho una proposición que está dentro de eso la continúa con la proposición o la va a excluir. Explíquela. No, le estoy preguntando. Pero supuestamente no es usted, señor presidente. Listo. Rápidamente. Porque estamos con el tiempo. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, se iba a preguntar precisamente eso. Por ejemplo, si usted ha dado ya nos pasamos de los editar nosotros entonces no sé cómo que hay el movimiento de esa medida. Por eso, por ser garantistas ustedes que están en esta parte continuamos con la otra certificación. Positivo para seguir con el orden del día como viene. Negativo para acumular el orden del día que ha propuesto la consejera Lourdes Mateos. Germán Casabobilla. Negativo. Negativo. Jesús Garzón Rojas. Positivo. Eri Martínez Cortés. Positivo. Lourdes Paola Mateos. Cerván. Negativo. Luis Alejandro Cerván. Cerván. Positivo. José Párez Tamayo Méndez. Auxilio. Jaime Alberto Positivo. 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 ¿Aürrik, Tumbaro? La propuesta de reconciliar la votación se somete a consideración La reconciliar la votación se somete a considerar la propuesta de reconciliar la votación La propuesta de reconciliar la votación se somete a considerar la propuesta de reconciliar la votación La propuesta de reconciliar la declaración los concejales, acá se nos forma votar, votar sí para qué, votar no para qué, entonces esa es la buena fe, a mí no pueden asaltar ni buena fe, y será muy mal, y usted estaría igual con salud de si usted era asaltando su buena fe en el cuerpo acá, entonces acá no podemos asaltar ni la buena fe, de ningún miembro de esta corporación, a mí me dijeron votar sí, para qué cosa, votar no para qué cosa, y así voté yo, no me cambien las condiciones por favor, presidente, gracias. Gracias, doctor David. Tiene un pido más o menos la palabra del concejales. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, usted me la... Gracias, presidente. Es algo que va a decir su concejales aquí, y aquí se sube uno es para ser candidistas y todos tenemos, y felicito a las bandas que se están comportando como hace ocho ya lo estaban haciendo en la sesión anterior, y es eso que se trata, las claridades que han dado de cómo votar. Nosotros tenemos la facultad en la plenaria de esta comisión también de someterlo, pero en la claridad que dimos antes de votar, de qué significaba el voto en cada uno, y es en eso que nos soportamos también en esa claridad. Por eso lo hicimos y no lo introdujimos al error, sino que era con la claridad de qué estábamos votando, y es a eso que nosotros estamos llevando a cabo esta sesión y llevándola plenaria. Entonces no tengo ningún temor, concejal López y colegas, frente a lo que hemos realizado aquí en esta mesa directiva, y vuelvo a decir, las garantías las tienen todos, tanto los concejales del gobierno como los concejales que están oponiéndose a este proyecto, porque de eso se trata, que la ciudadanía conozca esos debates, que nos vean la cara y sepan qué estamos decidiendo y que no sea puerta cerrada. Muchas gracias. No, presidente, no es sencillamente eso, sino que pues el trámite, pues es claro, la concejal López hizo una proposición, yo creo que aquí todos estamos en el recinto y tenemos la experiencia, tenemos la trayectoria para saber que cuando una concejal, un concejal hace una proposición, pues sencillamente lo que se entra a buscar es esa proposición, y eso fue lo que se hizo. Yo creo que eso es claro para todos y no tenemos que necesitar, no necesitamos que nos vengan a decir cómo se tiene que votar una proposición. Yo creo que aquí ya llevamos años teniendo claro cómo se pone una proposición. Un concejal propone, un concejal establece una proposición y sencillamente la tenemos que votar, positivo o negativo, para dar validez a lo que propuso el concejal y no considero yo que después de tantos años que llevamos acá, los tengan que venir a explicar un tema como ese. Muchas gracias. Tiene ilusión la palabra y considero su razón. Señor presidente, en primer lugar le quiero decir que tengo la absoluta seguridad y la certeza de que esa proposición de hecho es legal. Porque la plenaria de la comisión o la colaboración del pleno, sólo toma de abogar sus propios actos. Eso no tiene discusión. Nosotros podemos hacer lo que hemos hecho de pronto más. Por eso, cuando dicen que no es legal, sí es legal, porque reitero, la plenaria y las comisiones pueden reconsiderar sus propios actos. Primero lugar, segundo. Segundo, yo acepto su recomendación, lo mismo que la hizo otro concejal, que es que usted fue claro, diciendo positivo para los que van a votar el acuerdo y negativo para la propuesta de la concejal Lourdes. Entonces, a mí me parece que está claro, pero reiterar que está. Yo tengo la claridad meridiana de que esa proposición se puede votar. Se puede reconsiderar la votación del orden de día, porque la plenaria de la comisión y la corporación son autónomas. Pero yo, señor presidente, le he metido la propuesta para que continúe el estudio del proyecto, así como se votó, para que con cinco o cuatro votos que sacamos no se excluya el orden del día el estudio del acuerdo 0.1.0.2. Gracias, consejero. Nosotros nos sostenemos en eso porque fuimos claros en lo que estaban votando. La ciudadanía se dio cuenta que advertimos cómo era la votación. Habíamos puesto en consideración el orden del día. En ese momento levantó la mano la concejal Lourdes. Ella hizo una propuesta frente al orden del día y lo que estamos discutiendo era el orden del día en eso. Y la plenaria, que les quedó claro a quienes tenemos voz y voto de qué estábamos votando y la ciudadanía es testigo de eso y las redes sociales que están transmitiendo. Entonces, no tenemos temor. Señora secretaria, continúe con el siguiente punto. Tercero. Participación ciudadana referente al proyecto de acuerdo número 0.02 del 2023. Señor presidente, salen en el tercer punto del orden del día. Señora secretaria, teniendo en cuenta que lo que tendría el punto que es participación ciudadana, sírvanlos, leer los ciudadanos que están inscritos para esta participación ciudadana y tener uso de la palabra antes de ellos, el consejero, Johansson. Presidente, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, con las buenas noches para los depanos que a esta hora están conectados siguiendo esta sesión de la comisión donde el ponente Alejandro Sermán avala ese deud en a donde van los 25.500 millones de pesos. Y saludable de luego a los medios de comunicación, a la comunidad que está aquí presente, a los entes de control, al personero o quien esté aquí presentando a la personería municipal, con calor municipal, desde luego a los secretarios que tienen que ver con este proyecto, un saludo muy especial a la autoridad, a la policía nacional, a todos los medios de comunicación, a todos un saludo muy especial. Presidente, que es para que este proyecto termine de ser viciado. Y termina de ser viciado porque quiero que la secretaria nos certifique con claridad y lea el artículo 169 del reglamento interno. Que después de leer el reglamento interno, el artículo 169, lea el artículo 171 del parágrafo segundo del reglamento interno y que me certifique si existe según lo denunciado para poder seguir con mi exposición de los dos artículos que he mencionado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Artículo 169. Registro de ponencia para primer debate. Las ponencias para primer y segundo debate deberán ser entregadas por medio escrito y magnético ante la secretaria de la Comisión Permanente, donde se le colocará la fecha y hora recibida entre los cinco días calendarios siguientes a su designación si el proyecto tuviera menos de diez artículos y dentro de los quince días calendarios si tuviese más de diez artículos. El cual deberá ir con la firma del ponente y serán publicados a través de un medio yodo dentro de la corporación y en la página web del Consejo de Lema. Artículo 171, parágrafo 2. La secretaria de cada comisión permanente entregará o enviará a través de los medios que disponga el consejo copias físicas o digitales de los informes de ponencia con el proyecto de acuerdo respectivo a los concejales, a la administración, los representantes de las juntas administradores locales y para la comunidad en general dispondrá la información por medio de la página web del Consejo de Lema. De la página web del Consejo de Lema. Señor Presidente, se ha leído el artículo 169, artículo 171, parágrafo 2. Que certifique la secretaria si la ponencia fue publicada, de eso estoy pidiendo, de acuerdo a los dos artículos y al parágrafo, a la página web, porque le voy a mostrar a los divanos que la página web oficial del Consejo de Lema no está publicada y por lo tanto está violando dos artículos del reglamento interno, pero también está violando la ley 1712 del 2014, el cual habla de su publicación y de su información en lo que se debe desarrollar para poder seguir. Pero quiero que me den la certificación porque la página web del municipio de Lema, que es la oficial, la que menciona nuestro reglamento, no está publicada, señor Presidente. Entonces yo creo que para dentro de la legalidad y más que el ponente es un abogado, un académico, como una persona idóloga, que tiene la capacidad, pues yo creo que aquí estamos sobre la presunción de legalidad y debemos dar ejemplo, la teoría que da en clase, que la practiquen con su actual. Muchas gracias, Presidente, y me da el uso de la palabra cuando la secretaria nos informa. Gracias, señora López. Señor secretario, si no se ha certificado que nunca está hecho el consejero López. Gracias, señor Presidente. Concejal John Misty, o de los concejales, el registro de ponencia para primer debate que presentó el concejal CERNA no fue publicado dentro de la página del consejo, fue enviado y comunicado a cada uno de los concejales, más no publicado dentro de la página web. En estos momentos no tenemos contratado a los contratistas, que es Pablo y Luisa para el tema de publicación de la página web del consejero López. Sí, señor José, con los dos la palabra. Entonces, yo creo, señor Presidente, en frente a estos vicios que cada vez aumentamos, no podemos salir con esas excusas, me dio el presidente. Yo creo que aquí hay abogados, acabo de ver las batas, abogados, asesores importantes, y no pueden decir porque entonces para qué nos llamaban a sesiones extraordinarias si no estábamos sesionando la página web, no servía, o no teníamos el personal para poder realizar. Yo creo que esas no pueden ser las excusas. Las excusas tienen que ser sobre la legalidad que está en nuestro reglamento interno. Y frente al reglamento interno que es jurídico y debe de ser así como usted lo está haciendo cumplir, como concejal, pido respeto y que respete el reglamento interno que es de la corporación a los dos artículos que se han leído y no solo en el reglamento interno. La ley, en la cual nos dice, la ley 17.12.2014, en su artículo primero habla, el objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información y la participación de la comunidad. La ley 17.12.2014, en la cual más de ir a hacer los shows, de ir a visitar las obras, era hacer los toros para que la comunidad pudiera participar y pudiera decir por qué la importancia de esas obras era más superior a los otros derechos que tenía la comunidad. Entonces yo creo que ahí, frente al derecho de la publicidad y desde luego al principio de la transparencia, porque así como la administración municipal publica sus resoluciones y sus actos administrativos mediante la página web, no puede decir que porque no tenía la persona idónea entonces no voy a publicar el acto administrativo porque no tenía contrato. Por favor, aquí no nos crean a los otros caídos del SAS. Yo creo que los de Iván merecen respeto y dejen el aván de querer pagar los intereses. Si esos intereses los va a pagar usted, consejala Alejandro Serna, si esos intereses los va a pagar el alcalde, durante ese año vamos a pagar 35.600 millones de pesos de un crédito de 25.000, como lo vamos a demostrar y desde luego usted lo sustenta en su diapositiva o en su ponencia, y desde luego que respete los principios de la transparencia y acceso a la información pública y la interpretación del derecho de acceso a la información y que se deberá adoptar con criterio de razonabilidad y proporcionalidad así como aplicar los siguientes principios como es la calidad de información. Así que toda información, presidente y honorable de esta comisión, toda información es de interés pública que debe ser publicada, producida, gestionada y disfrutada por el sujeto obligado. Y además que deberá ser oportuna, objetiva, pedaz y completa y reutilizable, improcesable además, y estar disponible en los formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental a la respectiva entidad. Entonces, como lo ha certificado la secretaria, que no se encuentra la publicación de este documento, de esta ponencia, para que como hoy todo el acto administrativo y además todos los colombianos salieron a manifestarse porque también quieren hacer parte de esa reforma a la salud y de esa reforma del país, nosotros por qué no cuando le vamos a meter o le van a meter la mano al bolsillo de los demás para que pague la irresponsabilidad de estos intereses. Y más cuando aquí habla que esto debe entregarse a los representantes de la Junta de Administradoras Locales y para la Comunidad General, las juntas, los serviles, que aquí tanto lo han luchado y tanto nosotros le hemos dado la garantía y cómo le vamos a violar cuando hoy ellos exigen garantías, cuando están dando el pecho en la comunidad, en la ruta de acción comunal, en sus barrios. Entonces, por lo tanto, señor presidente, pido respeto para que se respete el reglamento interno, la ley, y se suspenda por vicio de procedimiento más, de un vicio más que tiene este proyecto de acuerdo de tratamiento y se archiva automáticamente por lo que dice la ley y el reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La participación ciudadana tiene toda la razón y se ha certificado algo y les voy a pedir que colocar en consideración antes y con el respeto de los ciudadanos que están inscritos y que van a hablar y tienen todas las garantías como lo han pedido los concejales, como lo han pedido Johan, como lo han pedido José Ramírez, como lo han pedido nosotros, que tengan la participación ciudadana, pero frente a las dudas públicas también cuando ustedes nos dicen aquí las tenemos y hay una persona que me ha acompañado cuando asumimos la presidencia de la plenaria el año 2021, me acompañó y le pido a la comisión someter un receso de hasta 5 minutos para tener claridad frente a esto, que ha certificado la secretaria y como dar salida. Y en la palabra de José Ramírez, que pasamos a votación. Presidente, supiero que sea hasta 20 minutos. ¿Puedes hablar los líneos cuando se haya despertado? Hasta 20 minutos. Yo no quiero. Yo no quiero. No quiero. Gracias, Presidente. Presidente, yo sé que no puedo tomar tres sesos, pero le diría también un foro. Hay unas personas que quieren participar con respecto a temas del proyecto y de la destinación de los recursos, para que, en caso tal, le demos también y solicitamos un receso para que también la palabra pueda cumplir en un momento. Estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Por eso le dije que por el respeto de ellos, a los que están en ese punto, vamos a hacer un receso para que eso, porque en ese punto, porque en ese punto no se mantiene. No, 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 no. Por eso le dije que por favor, es solamente para dar claridad. Presidente, para una noción de la nación, entonces, por favor. Tiene luz en la palabra. Gracias, Presidente. Lo que le estamos pidiendo es que si usted quiere poner a hablar un jurídico, que claramente, me imagino quién va a ser, pero ojalá no esté sesgado a la administración. Ahora bien, si esta plenaria, si esta comisión va a aprobar 20 minutos para que hable un jurídico, estoy, creo que lo más conveniente es que también hagamos un receso más adelante, pero para que hable la comunidad. Gracias, Presidente. ¿Listo? Que quede claro lo de ese momento. Muchas gracias. Lo que hicimos en el moción de aclaración, moción de aclaración, que estamos en punto de votar, que conceder al Juan, que estamos en punto de votar, que merecen respeto. Las personas que están esperando la decisión de los presidentes. Es bueno, es que sea también el jurídico de la corporación, no solamente el jurídico de la corporación, el jurídico de la corporación, que nos pida. ¿Qué piensas al respecto de lo que acaba de decir el concejal, Johanna Silvestri? Conceder Juan, le hemos pedido al jurídico de la corporación que también esté acá, en eso. Entonces, sometemos a votación aquí la resolución de hasta 20 minutos, un receso para expresar la persona, y dejo claridad, la persona que me asiste en este momento para tomar decisiones unidas. Entonces, comenzamos. Tomamos la votación, señora secretaria. Germán González Bolívar. Positivo. Jesús Garzón Rojas. Positivo. Veinti Martínez Cortés. Positivo. Lourdes Paola Mateo Serrano. Positivo. Luis Alemandro Serna Serna. Positivo. José Pablo Mita Mayorites. Ausente. Jaime Alberto Udazelada. Positivo. Señor presidente, quedó aprobado el receso durante 20 minutos, con el voto de seis coronarios concejales y una ausencia. Señores de las barras, les pedimos silencio. Vamos a escuchar la persona que me ha acompañado para estudiar las dudas públicas. A cada uno de nuestros procedimientos aquí en el consejo. Muchas gracias. Pedimos silencio a quienes están retirando de la sesión. Y concejales. Entonces, ¿tienen uso de la palabra doctora Seguridad? Entonces, ¿qué? Siendo las siete y veinticinco de la noche, damos inicio a este receso y tienen uso de la palabra doctora Seguridad. Por favor, reminentes concedentes. Durantes concedentes, miembros de la compañía, miembros del alinente municipal. Lo que voy a hacer acaba es una exposición académica. No voy a tomar partido en ningún sentido si no voy a hacer una exposición eminente en este académico. hicieron referencia al artículo 171 del artículo que están citando el carrafo 2 que hace referencia a la comunicación física o digital de los informes de ponencia con el proyecto de acuerdo respectivo a los concejales dice que el artículo a la administración, representante de las juntas administradores locales y para la comunidad general dispondrá la información por medio de la página web del consejo de negocio dos cosas el principio de publicidad tiene dos connotaciones una es dar a conocer a las diferentes personas sobre lo que está ocurriendo en una situación administrativa esa es una parte pero el sentido jurídico del principio de publicidad hace referencia a una parte de una actuación administrativa y esa parte tiene que ver con la eficacia no con la validez de un acto administrativo publicidad significa producir efectos jurídicos y la ley 1712 y la ley 1712 del 2014 que habla de transparencia y derecho de información no establece este requisito sino únicamente para actos jurídicos porque es un requisito de eficacia de producción de efectos jurídicos el hecho de dar a la comunidad no es un requisito sustancial en una actuación administrativa como quiera que todavía no se ha tomado una decisión por la autoridad me explico en este momento está tramitando un proyecto de acuerdo todo el trámite del proyecto de acuerdo en la comisión y en la plenaria hace parte de la actuación pero todavía no se ha tomado ninguna decisión respecto a lo que va a ser el acto administrativo correspondiente entonces si hipotéticamente están interpretando que este parágrafo está estableciendo un requisito de eficacia respecto de una parte de la actuación desde mi punto de vista podríamos hacer un control de legalidad o control por vía de excepción de constitucionalidad porque la ley que habla de la transparencia y el acceso a la información que es una reserva legal el único que puede decir eso es el ético de la racial congreso según la constitución este parágrafo estaría en contra vía de esa situación porque está desconociendo lo que dice la ley sería inconstitucional desde mi punto de vista ahora bien cuando una autoridad administrativa en este caso el consejo establece una condición que no está en la ley y esta es una condición que no está en la ley 1712 estaría desconociendo también el artículo 84 de la constitución política y dice que ninguna autoridad en ninguna actuación que esté regulada por ley puede establecer requisitos o situaciones adicionales en la actuación correspondiente en ese sentido desde ese punto de vista si bien no está limitando todos en la actuación ¿cómo? no está limitando todos en la actuación en ese sentido no en ese parágrafo desde el punto de vista que estoy planteando cuando uno hace un control de legalidad o confesión uno lo que hace es decir es inaplico el parágrafo no aplico el parágrafo aplico de preferencia la ley que era 1712 del 2014 porque esa ley no establece esa condición en esta actuación administrativa entonces lo que hago es aplicar el parágrafo y desde ese punto de vista si tenemos en cuenta que la publicidad es un requisito de eficacia para producir efectos de actos jurídicos todavía no ha ocurrido eso el verdadero principio de publicidad de producir efectos jurídicos será cuando se publique el acuerdo doctor una pregunta lo que pasa es que este acuerdo municipal pasa por la oficina jurídica de la población y estos artículos no fueron objetados no fueron objetados ni declarados y constitucionales eso es lo importante de la realidad no tiene nada que claro doctor yo sé que esto es un acuerdo es un acto jurídico de la corporación si yo entiendo ese parámetro ya fue sancionado está produciendo efecto jurídico pero el parágrafo que fue aprobado por esta corporación está desconociendo la ley 1712 del 2014 porque esa ley no establece que la publicidad sea un requisito obligatorio en la actuación administrativa correspondiente la publicidad la publicidad se debe cuando el acto ya está expedido cuando ya existe ya es válido para que para que produzca efecto jurídico el artículo el parágrafo claro está estableciendo una condición dentro de la actuación al punto que ustedes están considerando que no se puede seguir con el trámite ahora la garantía de la participación comunitaria creo que la están cumpliendo porque están abiertos abiertos espacios para que todo el que esté interesado quiera participar con lo haga insisto que esta es una exposición porque están diciendo que de pronto yo puedo estar acercado a mi opinión podemos sustentarlo con argumentos constitucionales y legales que en este sentido está claro que la ley 1712 no establece que es la ley digamos que marca el principio de transparencia y acceso a la información que sería el objetivo que ustedes están haciendo para que la gente o la comunidad general se entere de lo que está pasando en la corporación no sé si hay alguna inquietud señor considera que no se la palabra de Germán Casalba gracias pues bueno para los ciudadanos que nos están viendo pues obviamente hay una duda jurídica y pues quien está dando el concepto es un funcionario de la administración municipal o sea aquí es lógico que el concepto que vamos a decidir por parte del doctor obviamente va a ser que es permitido seguir con el estudio y tengo que recordar algo y lo tengo que traer a relación a relación en este momento recuerdo muy bien concejales cuando estamos estudiando el proyecto de un lado público y yo le pregunté al doctor la gran duda que yo tuve cuando se dieron las facultades para el tema de un lado público y yo le decía al doctor acá yo tengo un temor muy grande que es después de que se entreguen los recursos a esta empresa después nosotros no podamos hacer auditar ni verificar cómo están emitiendo esos recursos y usted me dijo y la exposición suya en ese momento fue esos son recursos públicos y los recursos públicos se pueden y se tienen que habilitar porque son recursos públicos doctor José Muñoz pues déjeme decirle que después de ese concepto que usted nos dio acá no hay un solo ciudadano en México que pueda verificar o que se pueda saber qué se están haciendo con los recursos de un lado público o sea entrar a creer o a confiar de pronto o ahorita después de que usted nos dio ese concepto acá y nos aseguró y nos dijo que podríamos seguir auditando esos recursos públicos en ese momento entonces pues genera muchísimas dudas pero lo de resaltar y que toda la ciudadanía lo sepa es que obviamente estamos escuchando el concepto de un abogado contratado y pagado por el alcalde aquí no sé hasta qué punto vamos a tener un concepto jurídico sencillamente quería dejar esos yo me rijo a eso a lo que establece un acuerdo municipal que establece eso punto precisamente que debería hacer esa claridad para todos los ciudadanos que nos están viendo que tienen dudas con respecto a lo que está pasando y yo creo que expuso el concejal entonces ciudadanos tengamos en cuenta tengamos en cuenta además porque no es la primera vez que nos pasa aquí en la corporación concejales yo recuerdo también muy bien una vez eso fue en gobierno pero la opción de la educación también recibimos un concepto y creo que el concejal de su caso también lo recuerda con Pedro Suárez el doctor fue un concepto y después terminamos o terminaron más de un concejal investigado pagando abogados entonces yo sencillamente quiero recordar las posibilidades del doctor aquí en esta misma corporación pero lo de resaltar es que es un abogado obviamente contratado por la administración municipal lo primero es aclarar cuando el doctor se sube aquí se sube porque es la persona que me ha acompañado desde el 2021 para aclarar algunas situaciones y como estoy presidiendo esta sesión y esta comisión debo tener también claridad jurídica y en este momento eso es lo que está haciendo para todos en esa parte quiero dar esa claridad frente a eso y permita permita nole a el doctor que me pidió la palabra antes que usted lo hiciera para eso en el receso era para escucharlo pero la ha pedido antes de usted el concejal Daniel Martínez perfecto una pregunta doctor lo que entiendo es que esa publicación de la cual habla el paragrafo del nuevo reglamento busca que los ciudadanos entienden sobre la decisión el contenido de la ponencia del concejal el doctor la pregunta mía ya no estaría suplida esa necesidad toda vez que esa ponencia fue leída aquí fue leída en rueda de prensa en vivo esa ponencia además fue publicada en las diferentes plataformas de comunicación se ha leído ha tenido amplia comunicación ese sentido digamos de ese artículo o ese parágrafo quisiera que me respondiera al presidente y lo segundo lo segundo lo segundo colegas no sé si el asesor jurídico de la corporación se encuentra ya acá perfecto para para de manera muy respetuosa colegas colegas en este tipo en este tipo de situaciones en este tipo de debates es imposible que nos acompañe el asesor jurídico me imagino que debe estar en sus funciones el asesor jurídico y si no está solicito que se modifique no si no está con las funciones que están las de allá si no está que se modifique entonces usted pueda participar y que lo podamos tener acá en esa discusión y quisiera también obviamente tener respuesta desde cuando los afortunados de la página web del consejo no quisiera pensar que todos los actos administrativos del año pasado y el antepasado digamos que no tengan no tengan estén liciados todos entonces aquí nada ¿vale? muchas gracias presidente gracias consejero muy gusto al consejero marcasal yo sí sencillamente una cosa quisiera saber que el doctor José nos diga si en este momento tiene algún contrato o vinculación directa con la administración municipal se está diciendo que no está siendo representante de la administración sino que en propiedad suya entonces sencillamente hoy sí sencillamente para aclarar si el consejero el doctor José tiene algún tipo de contratación o de vinculación con la administración municipal yo vuelvo y le reitero hoy está invitado acá llegó en mi vehículo vino conmigo por petición expresa de este consejero y aquí está y le damos la palabra a el doctor José William que nos aplare las preguntas voy a lo que me ha planteado las preguntas entonces vuelvo a reiterar un grano que el principio de publicidad por lo que conocemos como publicidad debe entenderse en dos sentidos un sentido es que se dé a conocer a la comunidad una actuación administrativa o una actuación determinada por parte de una autoridad que está pero el principio de publicidad también es entendido como una parte del procedimiento cuando se agota un trámite se despide un acto administrativo ahí existe y es válido pero todavía no produce efecto jurídico ejemplo ustedes tramitan un proyecto de acuerdo lo aprueban ahí existe y es válido pero para que produzca efecto jurídico debe publicarse una vez sancionado por el alcalde eso es lo que jurídicamente uno entiende del procedimiento del principio de publicidad como parte de un procedimiento administrativo la segunda pregunta que usted me hace es si el hecho de haber darse a conocer a la comunidad que es una norma del consejo no una norma que esté amparada por la ley esa norma no es un registro sustancial es simplemente una posibilidad de participación ciudadana lo que yo estoy diciendo es que si se garantiza esa posibilidad de intervención de la comunidad que es el sentido de la norma ustedes pueden hacerlo en esta sesión al punto que la gente está convocada por las redes sociales y por la misma corporación y estamos aquí vea yo vengo aquí simplemente porque iniciaron una intervención por parte del presidente de la comisión ahora le respondo a los donores consejales yo tengo un vínculo presidente de procedimiento por favor qué pena presidente es que presidente no estamos en receso cuando viene la comunidad a hablar aquí los concejales se molestan y se incomodan y piden receso usted acaba de decir que el señor no tiene ninguna vinculación con el municipio de Neiva estoy verificando por el siguiente yo con el vinculación que no tiene más derechos que yo tenemos los mismos derechos iguales lo único que pido es respeto y respetar el reglamento interno para que él pueda hablar dice el reglamento que debe hacerse un receso si lo quieren escuchar si es abogado suyo pues usted lo podrá escuchar en su oficina o lo podrá escuchar en su casa pero al consejo de Neiva y a los demás respete el reglamento interno como lo hemos exigido y lo hemos hecho aquí cuando la comunidad viene y se pasa un minuto cuatro minutos lo dejan hablar y cuando se pasan un minuto ustedes no lo dejan hablar entonces por lo tanto exigo que si están con el reglamento muchas gracias presidente consejera johan certifíquenos señora secretaria en que estamos en este momento en un receso consejera johan no se ha levantado en ningún momento en ningún momento consejera johan en un respetado como usted mismo nos ha pedido ellos han pedido la palabra y han intervenido pero no estamos en el caso señor en la actualidad hoy por eso lo primero que empecé a decir voy a hacer una exposición académica porque yo dije yo no voy a tomar partido en la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección no lo que yo siento es la situación que me están preguntando muy ridículo muy ridículo ya terminado el doctor señor consejera Juan estamos en el receso aquí el tiempo del receso se marcaba y ustedes quisieron escuchar el jurídico de la plenaria en un momento usted ya ha entretenido consejera Juan permítanos escuchar el jurídico de la plenaria el doctor Oscar tiene el uso bueno bueno buenas noches primero de todo salve a las las directivas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y en primera medida aclarar la razón por la que como asesor jurídico de comisiones y de la plenaria no he estado participando de las sesiones porque efectivamente como lo señalaba el concejal del mismo estándico de encontrar los suscritos en ningún sitio se reforó por el consejo asistir a las sesiones es un tema que habrá que revisar eventualmente voy a estar cintos de rendir los conceptos jurídicos y respecto de este tema pues por la trascendencia del proyecto de acuerdo y la discusión que se ha generado pues tomé la determinación de apoyarle lo que yo pueda pues con mi opinión jurídica en relación con la discusión que se suscita a partir del artículo 169 del reglamento interno resulta evidencia que se ha incorporado un requisito de publicación de la ponencia dentro del procedimiento establecido en el reglamento que en todo caso es un requisito a la luz de la ley 137 de 1994 y de la ley 1712 que estaría por fuera o yendo más allá de lo que dispone la ley en relación con el procedimiento de aprobación de los de los proyectos de acuerdo eso no quiere decir que en principio sea una estipulación que la podamos considerar ilegal fue más allá fue más allá el asunto es cuando esa cuando esa estipulación rige conceptualmente con el principio de publicidad como bien lo explicaba el doctor José Luis Sánchez en la medida que lo que gusta el principio de publicidad es que las decisiones de la administración se publiquen o se publiciten digamos de una mejor manera pero cuando cuando se trata de un acto de trámite en el marco de una acto de una administración administrativa pues no tenemos una decisión de fondo no podemos estar hablando de un acto administrativo en firme que requiera una publicidad en esa medida por supuesto que la estipulación que se entiende que la estipulación que se incorporó en el reglamento lo que busca es ir mucho más allá en el principio de publicidad pero también es cierto que cuando se contrasta con la ley pues estaría estableciendo un requisito adicional a lo que la ley dispone para el trámite del proyecto de acuerdo en esa medida el propio acuerdo municipal de hoy en el 2022 define qué hacer cuando suceden este tipo de situaciones podemos repetirnos al artículo 7 lo voy a leer creo que lo tengo para el artículo 7 del reglamento interno del consejo dispone de los siguientes jerarquía de la constitución y la ley la constitución es norma en todo caso de incompatibilidad entre la constitución la ley y este acuerdo de reglamento se aplicarán las disposiciones constitucionales y legales preferentemente 7 7 por favor un segundo es que el tiempo se nos va a caer de ese sueño o legalidad un minuto permítanos que con legalidad en eso y retomamos y en ese momento por eso ninguno de los dos asesores son las personas encargadas y nos crea títulos son o no constitucionales esto pasó por una revisión jurídica por parte de la política de la gobernación ustedes simplemente tienen un concepto pero acá esto pasó por una revisión jurídica y no se aumentaron es que cuando van a reformar la corte constitucional de Estados Unidos no lo hace ni siquiera un juez común y corriente no hace la gran corte economía es igual si una ley es inconstitucional va a la corte constitucional y se revisa mientras no se haga eso pues sigue siendo ley eso es un acuerdo que me permita terminar la exposición jurídica que nos están y que yo también pedí esa exposición es un punto bien importante que señale el consejero porque de ninguna manera podemos en este en este punto entrar a calificar la legalidad del parágrafo que está en el acuerdo lo que tenemos es que definir la aplicación del parágrafo y frente a la aplicación del parágrafo lo dispone el propio artículo 7 que cuando riñe con la constitución de la ley se debe aplicar la constitución de la ley ese es digamos el concepto pero en todo caso entendemos que hay una normatividad que es de carácter reglamentario municipal que en todo caso revisando el artículo 31 de la ley 136 de la ley cuarta que dispone cuáles son las materias que debe regular el honorario de la construcción municipal por supuesto que se está creando un asesor se violó o no el acuerdo del reglamento interno el parágrafo se violó se desconoció el procedimiento establecido en el acuerdo muchas gracias siendo las 7 y 4 50 de la noche retomamos la sesión prensiva señor secretario de Maravista y el director de Curo mi hermano está en Salvo Guillén perfecto Jesús Garzón Romas presente David Martínez Cortés presente Lourdes Paola Matiado Serrano presente Luis A. Manuel Serna presente José Fajer Tamayo Mínguez José Jaime Alberto Hunda Serrano presente señor presidente queda entonces el receso por la asistencia de 6 honorables concejales José estamos en el punto de la comunidad llamamos a la comunidad y hacemos claridad que aplicamos el artículo séptimo y nos referimos a esto concejal en ese artículo séptimo también equivocando el artículo cuarto de la constitución y el 84 de eso tengo claridad jurídica y no estoy cometiendo ningún delito y de cara a la ciudadanía para seguir adelante continuamos con la comunidad estamos en el punto de la comunidad con Salaamí nos han pedido ellos con respecto a ellos con Salaamí son 38 personas prediscritas desde hace 8 días por favor presidente denme suyo la palabra Salaamí muy puntual por favor gracias presidente yo le voy a hacer una análisis yo si quisiera acabo de decirlo el abogado casi que dijo que se violó el reglamento interno yo quiero hacerle una pregunta que incompatibilidad se da en un reglamento interno donde se dice cuáles son las reglas de juego y es la ley que define otro tipo de cosas si aquí dice perdónenme si aquí dice que se tiene que entregar la ponencia dos o tres días antes pues eso es lo que dice esto esto es legal el acuerdo municipal el reglamento interno es legal y yo voy a referirme al punto yo quiero preguntarle que tiene que ver el artículo séptimo cuando habla que en todo caso de incompatibilidad cuál incompatibilidad existe entre la ley y el reglamento interno el reglamento es claro no se hizo la comunicación en la página web punto y eso no quiere decir que va a desvendiar de cierta manera lo que ha pasado ahora bien yo les voy a decir lo siguiente y les quiero recordar lo siguiente y con base a la intervención del jurídico yo quiero recordarle que se presume la legalidad del reglamento interno y está en la ley también en el artículo ochenta y ocho de la ley catorce treinta y siete del dos mil once donde indica claramente que se presume ahora que lo va a leer el artículo ochenta y ocho presunción de legalidad del acto administrativo los actos administrativos se presumen legales o sea el reglamento interno mientras no haya sido anulados por la jurisdicción del contencioso administrativo cuando fueran suspendidos no podrán ejecutarse aquí está claro aquí fue una revisión de la administración municipal para sancionar el proyecto el reglamento interno y otra que hace la gobernación entonces para definir lo siguiente los acuerdos municipales que constituyen la forma a través de la cual el consejo adopta las decisiones a su cargo yo creo que está claro señor abogado asesor está absolutamente claro y me gustaría que me respondiera en donde existe ese artículo séptimo tiene digamos que vigencia o aplica si existe la incompatibilidad dígame cuál es la incompatibilidad que existe en este momento entre la ley y el reglamento interno que aquí se aprobó el consejo y que ya surgió otra vez y se aprobó por parte jurídica la gobernación el consejo volvemos una emoción pero volvemos a decirle este segundo es el respeto a la comunidad ustedes mismos nos han dicho y yo estoy de acuerdo la comunidad tiene que intervenir y son ellos los que tienen la palabra en este momento como lo dice el artículo 172 y debemos respetarlo y en este momento pero he sido garantista mejor dicho como nunca lo habían tenido ustedes en este debate de montel y es lo que queremos hacer pero no queremos seguir tiratando la gente quiere saber y hablar y expresar frente a esto y ese punto de ellos hace 8 días no lo tuvieron o se ha tenido un puntual y estamos ellos mire presidente es que para la moción de aclaraciones de acá en un debate todo el mundo tiene la oportunidad escuchen pero ya los concejales no tienen la oportunidad para aprobar el orden del día más de media hora debatiendo en el receso los jurídicos han tenido la oportunidad ahora en el punto en el que estamos yo le exijo presidente que cumpla el reglamento interno usted porque es usted el que tiene que hacerlo cumplir que en este momento debe darle la participación a la gente a la ciudadanía ellos también tienen voz y voto acá ya nosotros lo tuvimos ahora es que los que están inscritos todos los que vengan a favor o en contra del proyecto todos tienen que hablar y no tiene que estar ningún concejal en este momento ningún abogado ningún funcionario hablando es la gente respetemos los espacos y eso se trata la diferencia nos vamos a poner a hablar nosotros todas las noches que vemos a la gente gracias presidente hacemos señores el llamado a la primera persona y mientras la persona se acerca doctor Oscar responda en ese momento mientras que la persona se acerca acá al atril para empezar la participación de la ciudadanía la regla son cuatro minutos y cada persona pues tenemos treinta y ocho personas inscritas y debemos ser muy puntuales frente a eso tres horas seguimos entonces señora secretaria sírfase que empezara a llamar ciudadana que fue prescrita para la participación ciudadana en este debate señores que aquí la palabra mientras que se acercan dos ciudadanos a participación de suerte y a dos personas que solicitan intervención primero de este Camacón y a la Margarita Navarra y a la Margarita Navarra la Margarita la Margarita la Margarita la Margarita la Margarita la Margarita siguiente treinta y ocho por favor hoy Ginez Luis Luis Fernando Rojas Luis Fernando Rojas 30 segundos la incompatibilidad se genera a partir de la potestad reglamentaria que define la ley 136 del 94 para que los consejos municipales adopten su propio reglamento el artículo treinta y uno actualmente enuncian los consejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento para su funcionamiento en el momento en que se incorpora un nuevo requisito de publicidad respecto de un acto que no es un acto administrativo en firme se está creando un requisito adicional que no está dispuesto en la ley ahora bien el artículo séptimo del reglamento interno en ningún momento define que el consejo tenga que establecer si el proyecto de acuerdo o la situación o la situación si el parágrafo es legal o no porque eso le corresponde a la autoridad judicial es la aplicación si hay una controversia entre el acuerdo municipal y la ley y la constitución se aplica la constitución es eso gracias gracias doctor Oscar entonces tiene que yo se la pagará doctor Fernando hasta por cuatro minutos por favor consejero dale la fila en la que está en su momento interviene un saludo a todos especialmente a la comunidad que nos acompaña los honorables concejales más colocamos el tiempo a correr en pantalla para que todos tengan igualdad de condiciones puntual gracias sencillamente presidente para que no vayas en carrera que de los cuatro minutos se termine alargando a cinco a seis que seamos muy estrictos por favor gracias como usted lo ha hecho lo vamos a hacer cuatro minutos y eso es y ya tenemos dos concejales que nos están echando y lo vamos a hacer muchas gracias buenas noches para todos para la comunidad para los honorables concejales y para los funcionarios de la administración me complace mucho estar acá voy a ser muy técnico realmente mi intervención la desligo absolutamente de lo que ustedes acá tienen que decidir como consejo municipal en su buen saber entender estoy seguro que en su sabiduría tomarán las decisiones que ustedes consideren pertinentes no vengo a ese debate yo he sido invitado a hablar de la importancia del agua para la comuna 6 suben en ella más concretamente pase 3 del acueducto o más conocido como la línea express Pablo me ayuda con la presentación por favor gracias en la gráfica en la gráfica cada una de las comunas tiene una circunferencia el tamaño de la circunferencia lo que muestra es la cantidad de actividad edificadora en cada una de las comunas y es evidente que en la comuna 6 es decir el sur de Neiva es en donde visualmente la gráfica nos dice que se concentra la mayor parte de actividad edificadora y si nos revivimos al cuadro que son datos oficiales de Tama Polo al cuadro de los exactamente el 54% de las unidades habitacionales que se están construyendo de Neiva se están realizando en el sur de la ciudad en la comuna 6 o también conocido como Neiva la nueva allá está la necesidad de agua potable adelante Pablo bien con el apoyo por supuesto el ente territorial del municipio de Neiva el gobierno nacional de la agencia francesa para el desarrollo de la unión europea desarrolló un texto un estudio muy interesante que se llama Neiva 2040 voy a revivirme solamente a cuatro ahora atrás solamente a cuatro apartes iniciamos en la página 159 en donde dice textualmente es necesario entonces buscar una fuente de abastecimiento alternativa probablemente el río Ractalena hablando de la escasez de agua y especialmente para esta zona de la ciudad adelante por favor ahí también no se ve esto Pablo tiene que subir no eso ok entonces en la página 208 nos vuelve a reiterar lo que habíamos dicho inicialmente y es la identificación e implementación de fuente de agua alterna al acueducto actual de Neiva o la ampliación del sistema del acueducto adelante en esta diapositiva lo que nos ratifica son las cifras oficiales de Camacol en la página 247 dice ahora comillas es el sector conocido como Neiva la Nueva donde se han venido presentando los desarrollos de vivienda los nuevos desarrollos de vivienda y donde se ubican las zonas de expansión eso respaldado por las cifras oficiales de Camacol y en la última imagen dice la zona sur se destaca por tener la mayor cantidad de suelos disponibles para ser urbanizado con usos residenciales lo que indica que es hacia el sector sur donde se va a desarrollar el municipio a futuro básicamente con esto cierro mi intervención y vuelvo a decir desligándome temas presupuestales que son ustedes los que conocen las capacidades del municipio mi voz viene como constructor de ciudad a decir la imperiosa necesidad de agua para el sol de la ciudad gracias muchas gracias doctor Fernando quien sigue en la lista doctora el secretario general el profesor se encuentra no se encuentra quien sigue Norma costal sanador de castro sigla y quien se alista jair borrero vasquez se alista jair borrero vasquez víctor alfonso sánchez torres víctor sánchez torres salista william andrés cabeza montereg william andrés cabeza montereg salista tiene el uso la palabra bienvenida muy buenas noches mi nombre es un patrocin sanarrete soy pedora de servicios públicos con una trayectoria de 20 años haciendo vigilancia y control de los servicios públicos yo he venido tomando una decisión propia a mi nadie me ha venido a lavar el cerebro ni me ha tocado el corazón no soy amiga de la administración ni en ningún político porque en ninguna sede me pueden ver lagartonando a nadie mi defensa viene pidiendo los 25 mil millones porque NEPA lo necesita porque los usuarios de la sociedad de NEPA necesitan ese derecho de líquido de agua es un derecho y yo no entiendo porque los concejales que no han sido elegidos para venir hacer guerras propias en contra del liberal conservador izquierdo o el que se llama llamándole la atención al concejal Johan que tanto habla de dignidad para los usuarios o para los ciudadanos de NEPA le pido por favor me suba frente a los de generaciones y en esa parte sin respeto por todos tanto ustedes como para nosotros los concejales los concejales no fueron elegidos para entorpecer el desarrollo de la ciudad los concejales fueron elegidos para que hagan desarrollo de la ciudad esos 25 mil millones que están direccionados para diferentes obras de la ciudad de NEPA especialmente especialmente las tengo optimización de la red de acueducto del alcantarillado del barrio Santa Inés ubicado en la comuna 1 una necesidad supremamente grande si nos vamos a ver cómo está el acueducto del alcantarillado de varios sectores de la ciudad están obsoletos no existen porque están muy viejos construcción de la red de acueducto del alcantarillado sanitario alcantarillado de agua lluvia sobre el proyecto de la fin para dar por Dios cómo vamos a empezar a traer un un proyecto donde la ciudad si no le vamos a cambiar el alcantarillado podemos traer el proyecto del nuevo transporte para la ciudad de NEPA eso es quitarle el derecho a la ciudad a tener un desarrollo digno y que crezca como ciudad no que se quede como una pequeñez que lo que en el momento en el mapa de NEPA es pequeñez le llamamos ciudad porque estamos acá no estamos en los pueblos de los corregimientos pero NEPA es una pequeñez porque no le hemos dado derecho al desarrollo la construcción de la red expresa de la fase 3 para el sur como una 6 una red que iniciaron y mal hecha dejaron en la administración del doctor Rodrigo Larraón por Dios ¿cómo es posible que se le vaya a negar el derecho a la comuna 6 de tener un buen servicio cuando es una de las comunas que más sufre por el tema del líquido vital porque no hay una buena red que la pueda conducir optimización de la red de al producto en sectores barrios barrios las granjas comunados ese es otro tema que tenemos donde necesitamos y si nos vamos me voy a senter a otras comunas de la ciudad de Neiva es relativo y vamos a dar de cuenta que empresas públicas las serpas tienen toda la intención de llevarle a Neiva el buen servicio pero si ustedes no nos van a dar la oportunidad de sacar y darle ese derecho a Neiva por favor señores consejales yo sí les pido que se pongan la mano en el corazón en el pecho y piensen de que ustedes tienen agua en su casa y que otras personas también merecen tener el líquido vital ese es un derecho fundamental gracias muchas gracias la siguiente persona que se alviza recordemos las barras y los felicito por el comportamiento los aplausos no son permitidos estamos en una sesión en un debate perfectamente Jair Joreno Vázquez ¿Víctor Alfonso Sánchez Torres? ¿Están presentes las dos personas que se han llamado a Luisa? Siguiente William Andrés Cabezas Monteleger está William Andrés Siguiente Pablo Eduardo Sanabria Artundo si está y se avista jefe de Jesús Polanía García ¿jefe de Jesús se encuentra presente? no está mientras llega la persona que se lleva presidente presidente quiero quisiera si no hacemos un llamado general para ver quienes están presentes quienes están habilitados hagamos los no 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 los han invitados los que están interesados aquí están juiciosos como lo veo el consejo de conocer presidente gracias hagamos el llamado a Luisa la sugerencia con el consejo David y para que sean juicios acá Aldemar Quintero Aldemar Quintero ¿se encuentra? Víctor Alfonso Cruz Suárez María 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 ¿Dónde está? Érica Paola Portilla Cuella José Éster González Éster no está Orlando Perdomo Tobar Orlando Perdomo Edgar Aroja Perdomo Edgar Aroja sí está Luis Carlos Morea Morea Luis Carlos Morea Morea no está Jesús Jesús Castro Araje Jesús Castro Rodrigo Cardoso Rojas Oliverio Nicolás Lara Oliverio Nicolás Lara Cristian Camino Rojas Cristian Camino Rojas Sí está No está Narda 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 Yasmin Freddy Cárdenas Freddy Cárdenas Yasmin Lozana Díaz Yasmin Lozano Díaz Oliverio Nicolás Lara Ramírez Oliverio Nicolás Lara José Rodríguez José Rodríguez Saliza Gilbert Gilbert Sabera Gilbert Sabera Candidato de la Candidato Lida Marcela Dubuara Lida Marcela Dubuara Francisco Javier Parma Sí está Julián Andrés Cárdenas Jove Julián Andrés Cárdenas Jove Jaime Sánchez Jaime Sánchez Algemiya Torres Algemiya Torres Algemiya Torres Consuelo Salas Vega Consuelo Álvaro 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 Tienen uso la palabra Bienvenido al Consejo de la EPA La Comisión General Sí, buenos días mucho para todos Bueno, soy licenciado en educación física y la preocupación y la preocupación más grande que tengo con el escenario de Coliseo Menor de Bolívar Yo vengo desempeñándome como entrenador monitor y formador deportivo y tengo muchos niños y niñas que quieren crear un futuro y ser deportistas de él pero en este momento no tenemos un escenario adecuado estaba la Comuna 6 Comunal estaba la Comuna 9 y yo barco estaba la Comuna 10 y verdaderamente esta zona de la Comuna 9 necesita ese escenario Tenemos muchos niños y niñas que en este momento son adolescentes están desarrollando el centro colombiano y están dando su potencial a tipo de ruido Este escenario lo necesitamos a grito Hace mucho tiempo se lo comprometió a estos niños y han pasado los años y siguen pasando los años y verdaderamente yo le digo a ustedes que se pongan las manos en el corazón porque así como ustedes fueron deportistas así como ustedes son padres de familia que quieren que sus hijos nos hagan adelante necesitamos que este proyecto se cumpla rápidamente ¿Por qué? Porque esto va a permitir que estos niños que están dos horitas dos veces por semana tres veces por semana cuatro veces por semana puedan disfrutar y asentarse y no solamente eso sino dejar su día asentado y ¿por qué no sacan las problemáticas que tienen ellos y darles la oportunidad así como la tenemos nosotros que en su tiempo jugamos en el barrio jugamos en el barrio ¿por qué no permitirá ellos brindar este espacio en un escenario tan grande yo juro y sin ver y es un escenario garantísimo el doble del coliseo de el coliseo normal que tenemos en este estado es el doble grande y no falta sino solamente lo básico pisos canchas y ya podemos utilizarlo entonces yo sí le pido el favor que por favor nos apoyen con estos niños y verdad le ayudemos a crear un futuro deportivo así no sea deportista pero va a ser un adulto que verdaderamente va a querer el deporte y va a evitar ese departamento entonces ese equipo prevista yo espero que lo tenga en cuenta y pues nos coloboren con este escenario que lo necesitamos a gritos muchas gracias muchas gracias a usted por la participación la persona que está fuera lisa siga por favor bienvenido buena noche en el uso de la palabra se aporta con mi voz buena noche en el sonor de los escenarios funcionarios de la creatividad esto he estudiado este proyecto y pues está dividido en tres partes saneamiento básico vías por favor respeto el plan esto vías y el sector educativo es que la vida que yo me pongo a ver todos ustedes tan jóvenes tienen algunos tienen niños niños y que uno como padre tiene lo mejor para sus hijos y sé que muchos de ustedes estudiaron en Santa Ligada de Limonar y algunas partes y muchas veces les tocó la inclemencia de los precarios de las instituciones estos dineros que se empiezan a probar es para arreglar como el técnico también el Agustín que está necesitando que está necesitando la Comuna 6 y otras instituciones las vías que yo veo que importante como la Nueva Oriental en la parte de la Comuna 6 que es la que va a pegar digamos lo a conectar la parte con subabastos por esta parte y es la primera o segunda etapa que se va haciendo es de gran importancia porque va a descongestionar y va a comunicar a todos los va a beneficiar estas vías la parte de saneamiento básico como es lo de granjas alcantarillados sartinés la parte también de lo del agua que es esencial en la fase 3 también la Comuna 6 entonces yo he venido primer mes llevo 4 veces que he venido a este consejo primero es que hablo de una plenaria a pedirles que ponemos un poquito de sentido común y lo hagamos por toda esta gente que somos humildes destrando a unidos que somos los que más nos vamos a beneficiar de estos proyectos este proyecto si estaba escuchando algunos aparte de ustedes dicen que se van a pagar miles de millones de pesos pero hay que mirar que son elefantes blancos que vienen de otras administraciones y que si no se hace el señor Casado aquí con todo respeto que es es ingeniero sabe que si no se realizan estas obras ahora el día del otro año que alguno de ustedes que llegue a ser alcalde alcalde de la ciudad en el próximo año de pronto con el empalme y algunas cosas no va a realizar esta obra tendría que pasar uno o dos años para realizar cuanto sería el incremento ya del costo lo estamos viviendo ahora el cemento que estaba a 23 mil pesos lo estamos pagando a 33 y 35 mil pesos entonces a futuro ¿cuánto se pagaría más en intereses? es lo que hay que mirar y vamos a seguir con los elefantes blancos porque esto es una secuencia si ahora con la colaboración de ustedes señores honorables concejales llegan a a dar este decreto y hacer el seguimiento que es lo que yo le digo a Férez así como se han tomado la delicadeza de estudiar iluciosamente cualquier apartecito cualquier cosa hacer el seguimiento porque constitucionalmente para eso el pueblo los eligió de hacer el seguimiento que estos dineros que se aprueban el beneficio de las comunidades se realicen en estos proyectos que es para todo América muchas gracias muchas gracias por la participación la persona que sigue por favor le invitamos a que la traiga bienvenido a la corporación que en el uso la palabra es apuntar con ellos mucho gusto buenas noches soy Amaro para representarte la comunidad número 5 un saludo muy especial a todos porque no hay tiempo yo sí como líder y goceo del municipio de Leipan yo sí quiero solicitarle a esta comisión que hace parte de los 7 concejales que comentó en 6 y en plenaria a todos los 19 que este préstito lo estamos necesitando las copias del municipio de Leipan primero para terminar unas obras confusas que no son de esta administración pero o sea yo bien concejales el consejo ese de Bolívar la comunidad 9 el timing y entre otras cosas creo que el 14 de abril de este año lo van a entregar a la comunidad y que van a beneficiar a todo Leipan en el sector urbano y en el sector rural igualmente la mayoría está totalmente descubrida ya cumplieron su ciclo de uso tiene más de 30 35 años y es necesario son 640 kilómetros 320 están distribuidos 220 están en regular estado pidiendo ya cambio y únicamente 120 kilómetros que están en buen estado en el sector educación vea lo del técnico superior yo sé que aquí han ido concejales al técnico superior para terminar esto y no han solucionado por favor ojalá esté en préstito sea si solucione eso porque están a perder 100 mil millones en algunos los aparatos que nos están necesitando la gente y nuestros hijos o nuestros nietos allá en esta institución educativa la escuela de Rosario la conoce la comuna número 6 en la que me robó y por favor es un comidad vulnerable la comuna 5 nuestra escuela se cayó hace ya 6 años en las cuadritas y la jardín y las infraestructuras de resto de sede educativas necesitamos terminar una obra importante que inició esta administración sin popular de oriente que es bien importante para el progreso de la ciudad no la voy a ver yo de cuánto mi nieto los hijos de mi nieto son 29 kilómetros ahora hay que continuar y ganar los candidatos que tienen la alcaldía que le ha hecho una lombra a las próximas administraciones igualmente les voy a solicitar un favor especial a los dorables concejales que lo hagan por la ciudad no personalicemos yo el aquí con ninguno usted lo ve porque mi concejal que voté se quemó entonces pero si quiero que ojalá piensen en Neiva piensen en Neiva y para no estén bien mucho yo sí les solicito que por favor este año haya una conciliación entre el ente de legislativo que es el consejo municipal y la administración porque todos van a ganar tanto ustedes como nosotros la gente comenta la gente aquí en Neiva saben y dicen hola el consejo nos solucionen estos grandes inconvenientes que estamos necesitamos vivienda negociación empleo entonces que son las cosas más importantes y muchísimas gracias muy amables y ojalá esto si hagamos adelante todo muchas gracias le damos la palabra a señor Ricardo España que está inscrito y se alista otro de los participantes en esta otra silla vamos a habilitar las dos sillas que tenemos acá los dos micrófonos muy buenas noches así que me duele el constituyente me duele porque está soñando izquierda estos 25.500 millones de pesos le harán partidas a cada secretaría pero no eran un peso esto tiene un fondo político si no lo hizo iba a ser una radiografía pero el tiempo no me lo deja si no lo hizo con 60.000 millones de pesos de gozar una ola mucho menos lo va a hacer con los 25.500 millones de pesos eso es un yo entiendo como nos engaña y le voy a gozar porque no voy a hacer comencemos con el COVID habiendo en las comunas tiendas proveedoras no fue capaz de coger el músculo económico de cada comuna sino que se fue para el charco donde no le voy a ahora hay el espíritu de la dignificación que dice el señor alcalde no se perdió el pueblo no se perdió el músculo el prendedor de las tiendas y lo había hecho y había salido fuerte todos los prenderos y las tiendas y las proveedoras de nuestras comunas lo regaló lo negoció sigamos ¿qué hizo con el alumbrado público? ¿qué hizo con el alumbrado público? lo lo privatizó daba 80 mil millones de pesos con un proyecto sobre bombillas que las recogieron a los 12 veces vaya a mirar si puede dar una bombilla económicamente daba 320 mil millones de pesos y podía generar por año 500 empleos por decreto habrá un redominio empleo ahora ¿qué hizo? lo que hizo Mussolini lo que hizo Fisple lo que hizo Uribe y lo que hizo Duque populismo manipular al pueblo que es lo que creó una cantidad de gente con hambre y nunca generó un red por decreto 2000 empleos contrató 100 mil personas que los ilusionó y no le bastó de eso sino que se fue a engañar a un barrio a decir de que lo legalizaba como barrio y ahí está la planeación nacional métase en internet hace tres años no legalizan un barrio métase en el internet se fue para Bosque San Luis para Cuarto Pilegio entregando apartamentos que se metieron a la brava regalándolos entregándolos cuando es una propiedad privada porque el municipio y el departamento no tienen ya propiedad las torres engañando al pueblo siempre contra el pueblo que ha hecho Rolki muéseme en una obra aquí no se vengan a engañar al pueblo de esa manera canalla no ha sido capaz de venir aquí a presentarnos el informe a los concejales de los 60 mil millones no hizo una obra que es lo que necesita engañar más al pueblo y el pueblo esperando migajas eso es lo que está el señor Rolki pasó sin pena en la gloria díganme dónde está la universidad del pueblo dónde está la petal dónde está el estadio cómo van a seguir ustedes engañándose con el perdugo eso está creyendo con el pueblo más con más hambre eso no se hace sea honesto hombre se le dio la oportunidad luché en 16 años para acelerar a eso muchas gracias muchas gracias señor Ricardo muchas gracias a las barras por mantener la columna por el respeto y utilizar buen lenguaje para todos sigue el presidente ciudadano inicializa la hora personal aquí muchas gracias por la participación buenas noches aquí como siempre hay pollitos atrás pero bueno hay papas yo sí quiero decir que siento vergüenza como ciudadano no propio de este pueblo porque se oye la pena mucho dolor pero siento vergüenza y no por todos los concejales pero sí siento vergüenza de esta corporación de la lucha le ponen a la piel de gallina aquí no vienen a hacer control político aquí vienen a perseguir mientras que allá en las comunas nosotros vivimos la necesidad de vías y pavimentar y se fanan y gritan se lo pagan los 60 mil millones porque no meten los funcionarios en la tarde a la tarde ahí están pues para eso están los entes del control denuncien vayan y no se pongan a vociferar y a evitar mientras que hay una ciudadanía de 38 ciudadanos y mientras que estos señores están aquí por el estado de una pelea aquí deben estar los 7 concejales que pertenecen nomás a la mesa de comisión de presupuesto esos son los que van a estar aquí los que más vienen es atravesarse a oponerse en el desarrollo de la ciudad a eso es que vienen no a más lástima no dejarme poner este auto que tengo aquí de buscar tiraste a la alcantía ofreciendo preventa y compramos este por favor por favor nosotros allá tenemos un día sin pavimentar que nosotros también tenemos derechos como si van a no te hablar de expresar nadie no te ve cuestionar qué es lo que tenemos que decir con todo respeto porque por eso empezamos como estamos porque aquí no quieren ponernos aplicamos lo que nosotros tenemos que decir no así no es estos 25 mil millones aquí no ha venido el cante que no ha venido a pedir plata aquí para ayudarse todos han venido acá todos han venido que es resultado todos han venido todo hermanos nosotros necesitamos gracias gracias por la virtud de los que están aquí hoy para así hay que pagarnos cuántos lo hemos pagado ya cuántos lo hemos pagado y cuántos lo tenemos que seguir pagando pero allá hay vías sin pavimentar allá hay productos solentos yo no me puedo quitar los calciositos y quitarme los pantalones hay que mejorar primero el intestino y después si puedo mejorar la mayoría la mayoría no se enferma hoy entonces por qué corte y muñoz es culpable de todo así es sencillo para el que no quiera vivir en el país porque no quiera la tarde por calle muchas gracias muchas gracias por favor desnuden las barras por favor muchas gracias le damos la palabra a que es aquí este joven y se ha escrito desde hace días buenas noches muchas gracias te lo encuentro acá y me voy para aquí yo oler 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 como ciudadano preocupado por el futuro de la ciudad y de la vida y la vida fiscales del municipio de Neymar hoy le digo a decir ustedes un par de razones detrás de los estudios y el suro que es de por qué los invito respetuosamente a que ustedes voten negativo el proyecto de acuerdo 002 de 2023 que faculta al alcalde de Neymar por que pudimos a votar el municipio de Neymar en 25.500 millones de pesos la primera de las leyes teniendo en cuenta el proyecto de los 60.000 millones de pesos aprobado por el proceso hace más de dos años no se manifiestan realidades y horas como se pretendía ahora aprobar otros 25.500 millones de pesos faltando 10 meses y un poco más de menos pero especialmente estando en ángulo electoral además el procedimiento de la administración municipal el segundo que no establecido en el proyecto de acuerdo de los 60.000 millones de pesos que esos recursos eran para determinar el caído y la UPJ y la UPJ en el CERNAM puede dar razón de que hoy esos recursos no se han invertido si no se mal está el 8% de la UPJ inclusive usted presentó ponencia no completa para poder condicionar condicionar para que se la pruebe hoy podemos ver que la administración municipal no ha cumplido con las promesas de campaña y mucho menos con las promesas de esta nueva administración hace más de tres años para hacer una paradoja como que me entiendan es como si nosotros hoy fuéramos a donde el mismo médico que no nos logra curar la enfermedad y ahora sí seguimos yendo la invitación de humanos es que pensemos si queremos volver a donde ese médico que no nos cura y que no nos da la solución a las enfermedades tercero es claro que existen otras formas de financiar estas obras que son muy importantes para todos los dipanos y no debemos caer en el discurso banal que hoy propone la administración con respecto al hecho de no querer el término de dosis y dosis no significa que no quedamos más obras por el contrario queremos más y mejores obras pero que la administración una administración que tenga el apoyo del pueblo pero además que tenga la capacidad y la viabilidad para gobernar negra hoy tenemos que esa administración no ha cumplido no la ha cumplido a los dipanos votemos el día hoy le puedo asociar a este bote cuando esa administración le cumpla a los dipanos y como sociedad como ciudadano a la administración a que apoyemos ese apoyo cuando le cumplan a los dipanos el día que no le cumplan el día que le cumplan lo apoyamos si no le cumple no lo apoyamos cuarto es necesario y contribuir en un funcionamiento de esta administración en los cuales en la administración de Gorky ha aumentado más de 20 mil millones de pesos no sería más conveniente señores concejales ciudadanía medipanos que esos recursos hoy se usen para inversión proyectos y obras de desarrollo ya para finalizar de manera responsable a los concejales de la comisión del presupuesto y de la deprenavia para que como representantes de nosotros los neipanos ven por los recursos de los neipanos por el futuro nacional pero además que piensen en el futuro político de ustedes como líderes de la región ya que esto dependerá del futuro político de ustedes ven por los neipanos y ven por su pueblo el futuro político por eso que será uno al crédito de 25 mil 500 millones de pesos señores concejales para finalizar una última pregunta el compromiso de ustedes con lo que está por la administración o por los neipanos muchas gracias al candidato del consejo Oliverio Dara muchas gracias y recibimos a Rodrigo Cartoza presidente presidente yo te lo pedí un favor yo le exigo respeto para que la gente le pido un favor respeto o si no entonces que me indique quien de los que está hablando tienen contratación con la administración o tienen algún hijo trabajando respeto por favor respete por favor a la gente que interviene gracias muchas gracias tiene el uso de la palabra el señor Rodrigo Catoso una moción con el respeto hacia los ciudadanos que están en el movimiento por favor yo les pido a toda la comunidad a todos los por dejarles por favor que ya pueden el proyecto que lo necesito un libro para que sería pues para los que ya están hablando ahí hablo obviamente para el poliseo para el poliseo de olivor porque hay mucho parecía en la parte deportiva no tenemos escenario de poliseo todo fue para olivor siempre vamos a buscar los escenarios de esternos de estafados y son adictos para los niños yo tengo un club y mi club está un poliseo digamos en un escenario deportivo donde me la presta la comunidad ya yo necesito es que aprueben ese proyecto porque aprueben los 25 mil millones porque la juventud de ahora hoy lo necesita es el poliseo es para sacar a los nuevos deportistas deportistas y futuros deportistas de un sitio de Geima en el departamento de Lula obviamente la liga de olivor en esos momentos están entrenando en un polideportivo prácticamente no encerrado donde los balones se van donde se pierden los balones donde se encuentran muchas delincuencias ya entonces como es un poliseo en un coliseo cerrado obviamente va a ser para el municipio para desarrollar eventos nacionales por ejemplo ya se han perdido juegos eliminatorios de juegos nacionales acá porque no tenemos escenario porque nosotros necesitamos ese escenario para que la juventud de Neiva también practique allá y la comunidad en el edad ya entonces por favor me despido de ustedes señores concejales que aprueben este proyecto para los para los el futuro de los hospitales en Culeces muchas gracias muchas gracias que tiene el uso de la palabra el señor José Rodríguez consejales muchas gracias muy buenas gracias a los urbanos concejales de este recinto gracias por el espacio pues mire yo creo que aquí ya mi cara se me conocía desde el año pasado vengo a mi media centro de control político del señor alcalde lamentablemente me vine a repetir lo que ya dijeron los líderes las personas que han estado interesadas en contra yo voy a resumir esto en unas cortas palabras consejales de verdad si hablamos de censura si hablamos de ser neimanos yo volví a mirar un video suyo donde dice que tres doritos después tres doritos donde usted dice que el alcalde de Neiva ¿cómo le vamos a aprobar 40 mil millones cuando 60 mil no lo supo ejecutar? y entonces hoy usted es el ponente de 25 mil 500 millones cuando usted en ese momento en esa silla en esos medios hablaba muy 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 tranquilamente diciendo que ese era el video y hoy usted es el ponente de 25 mil millones yo le voy a decir la verdad consejales tranquilo que esto está muy aprobado llevo meses haciendo el estudio y la ponencia da para ser positivo en marzo hoy hicieron una jugada muy muy lo felicito al consejero Frenge de Tamayo hizo una buena jugada hoy le fue bien hoy va rodillado no va sentado va rodillado es asimosamente porque le pedimos el respeto por todos nosotros ese es el hecho usted tiene derecho a la palabra pero sí le pedimos las barras le pedimos libertades todos se han repedido bien y eso lo vamos a perder y esa es la cantidad que tengo que dar a todos y el respeto para mí pero considera que de todos modos yo le voy a decir que al contrario lo manifestó públicamente su posición gente el imprestigio este que se está haciendo de los 25 millones es un acto inconstitucional inconstitucional conforme al acto en el artículo 294 ese lo voy a dejar para que lo estudien y se lo digo a los naipanos para que lo puedan estudiar yo simplemente le quiero decir los que están aquí acompañando a los naipanos que sé que son líderes presidente solo hagan un resumen y se hagan cosas lógicas donde están los 60 mil millones completamente ejecutados en la ciudad de negro por esta administración lo acaban de decir 60 mil millones donde llegan a haber invertido en obras inconclusas que hoy quieren incluirlo en un préstamo de 25 mil 500 millones a mi me parece el colmo y es que disculpen me voy a decir si es que estoy hablando pendejada volvemos a meter el famoso coliseo en la comuna 9 en este en este proyecto de los 25 mil 500 cuando se supone que está en el proyecto de los 60 mil y que triste que venga también a hablar del colegio técnico otra vez entonces yo le digo la verdad con señal yo sé que usted recorrió la ciudad haciendo el estudio como usted lo dijo pero lamentablemente usted con el corazón donde los naipanos le depositaron la confianza usted hoy no está brindando esa triste realidad de confianza yo sé que usted políticamente está quemado y se lo digo en la cara usted está quemado políticamente usted está quemado le pido que nos refiramos al frente del proyecto y no a las personas y ya ya personaliza ya pide a mirar y ya me hay manos yo le puedo decir algo mire ustedes saben cuántos millones ya se ejecutaron los 60 mil solo es esta pregunta y apuesto que los que estamos acá somos pocos los que sabemos y que se han tomado la pequeña la pequeña y le voy a decir una cosa usted sabe en qué momento histórico está Colombia en la casa en estos momentos para pagar el interés de un endotamiento de los 25 mil 500 ustedes lo saben estamos en la historia en la tasa más alta entonces como digo por ahí no me interesa lo pagamos pero la tía yo creo yo creo no entonces la verdad yo solamente quiero decirles tengan conciencia tengan conciencia en manos y tengan presente la comisión de este de este de este endeudamiento de los 25 mil millones donde 5 concejales nos vengan nuevamente la ciudad muchas gracias muchas gracias señor José Rodríguez y sigue en este momento el señor Francisco Pareda Buenas noches para todos para aconsejarles y demás acompañantes de esta noche en esta sesión para nosotros como líderes deportivos es muy importante que este proyecto se dé debido a que vamos a ser beneficiados en una de las zonas que más ha estado como en ese en ese stand-by y es por el tema del poliseo poliseo menor que ayudará a muchos clubes a muchos niños a muchos a muchas actividades que no solamente se puedan hacer en ese poliseo que van a ser con todas las garantías con las últimas medidas que exigen la federación internacional de voleibol también se pueden hacer otros deportes en el cual pues estaremos muy beneficiados aquí algunas preguntas ¿no? ¿qué ha hecho Gorky? ¿qué ha entregado Gorky? sí ha entregado ha entregado polideportivos como el de laboraje ha entregado ha entregado canchas sintéticas que cambian la vida o el desarrollo social a una comunidad como la la del DALAN allá todos iban a jugar en ese tierrero ahora la vida cambia aquí lo que se busca generar nuevos proyectos nuevas condiciones para estos niños que puedan hacer fútbol que puedan hacer un deporte y no solamente hagan deporte allá también quedó un común salón comunal allá quedó una infraestructura en el cual puede ser muy aprovechada por esta población o esta comunidad que no estigmatizan que es difícil entrar y allá se pueden hacer muchas actividades como se han venido haciendo y ha sido otra cantidad de obras como polideportivos que antes daban sol y no se podía hacer actividades deportivas ahora están techados para el uso y el goce de los demás personas o las comunidades que hacen parte de estos sectores allá también hemos visto niños ya a mediodía ya a dos de la tarde donde era imposible hacer deporte donde aquí el calor el sol se oculta después de las cinco de la tarde y entonces era muy difícil hacer uso de estos escenarios deportivos y hoy por hoy a más de una comunidad le ha cambiado esa situación tenemos clubes que hacemos parte de un como unas ligas y tenemos grupos grupos en los cuales siempre nos vivimos preocupados donde hacer deporte y hoy por hoy gracias a a Gorky pues que nos ha entregado un polideportivo techado y pues que vamos a hablar con este proyecto de endeudamiento y que se